La voz de los protagonistas, contacto telefónico. El doctor Fernando Pineda Sánchez es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ginecología y obstetricia. Actualmente es profesor titular de ginecología en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, así como profesor en varios de los colegios, entre ellos es expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras y miembro del Colegio de Ginecólogos y Obstetras. Además, tiene la calificación del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y forma parte del Consejo Mexicano de Ginecología. Doctor Fernando Pineda Sánchez, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Mucho gusto y muy buenos días. Para que comparta con el auditorio sobre este grave problema de los embarazos en adolescentes en el país y de las acciones que se están realizando para enfrentarlo, y esto a propósito del Día Mundial a favor del aborto y los casos que suelen darse en menores de edad embarazadas que incurren en la suspensión del embarazo. Pues les agradezco mucho el espacio porque realmente es algo que ocupa y nos preocupa. Tanto es así que, por ejemplo, en la presidencia de la República, estaba revisando algunos datos, presentó la estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente en el dos mil trece. Imagínense, ha sido un problema de salud tan importante que ya se ocupó la presidencia de la República en ese sentido. En el dos mil trece sacó alrededor de veinte puntos para disminuir la tasa de mortalidad y el embarazo de adolescente en el dos mil treinta. Tanto así que México ocupa por, en este momento, el primer lugar, el primer lugar de embarazo en adolescente en los países de estos que están en la OCDE, una tasa de recorrido de setenta y siete nacimientos por cada mil adolescentes. Es decir, el grupo de edad entre quince y diecinueve años. Es algo realmente, pues, que asusta, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo, en este caso, el Instituto Nacional de Perinatología precisamente para enfrentar este grave problema? Mire, este, digamos, las soluciones potenciales para esto es, uno, pues, aumentar, obviamente, el conocimiento de todos los métodos anticonceptivos que hay y que están disponibles y que están accesibles en nuestro país, en nuestra comunidad. Porque a lo mejor no es lo mismo los que están aquí, en el centro de la República, que los que están en el sur de la República, por ejemplo, etcétera, ¿no? Dos, quizá obtener la participación de toda la comunidad, no solo del personal de salud implicado en la anticonceptión, sino todos, inclusive, incluyendo a los padres, maestros, este, la difusión por parte de ustedes, de los medios de comunicación, y sobre todo, asesorar a las personas implicadas en el área de salud, ya sean médicos, enfermeras, este, trabajadoras sociales, etcétera, para un asesoramiento y prescripción exacta de los métodos anticonceptivos. Porque sabemos que muchos adolescentes lo conocen, ¿saben? Pero, este, pero, lo utilizan, pero lo utilizan mal. Entonces, ese es el problema. O sea, si uno va a una secundaria y hace una, una encuesta de métodos anticonceptivos, por ejemplo, pues la mayoría los conoce, ¿no? Y el que más conoce a todos es el condón. Pero el problema es que no los saben utilizar, por más chistoso que parezca esto, pero no, hay errores en la colocación, y sobre todo en el retiro, por ejemplo, de ese método, ¿no? En el preservativo, y es ahí donde ocurren los errores, ¿no? ¿Y se tiene algún dato por parte del Instituto Nacional de Perinatología de los casos de abortos en adolescentes y menores de edad? Pues mira, es que, sí, tengo algunos datos. Por ejemplo, en el, sobre todo del, 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 del Mártel Instituto, del, del Inegi, por ejemplo, en el dos mil catorce, que de los ciento diecinueve millones de mexicanos, en el dos mil catorce, veintidós punto cuatro millones son adolescentes. De esos, de esos, veintidós punto cuatro millones de adolescentes, ve el veintitrés por ciento de ellos sexualmente activos. Y de esos veintitrés por ciento activos, el sesenta y siete por ciento utiliza alguna forma de anticoncepción en su primera relación sexual. O sea, la, un poquito más de la mitad de esos adolescentes utiliza algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. Ahora, el primer método que utilizan es el condón, pero lo utilizan mal. Y este, pero, digamos aquí viene lo, lo interesante, ¿eh? De ese veintitrés por ciento de sexualmente activos, un poco más de la mitad, casi el cincuenta y dos por ciento, reportaron haber estado embarazados. Imagínate, ¿no? Entonces, este, en la primera relación sexual, eso, si le agregamos, el sesenta por ciento de los adolescentes tienen, este, consumen alcohol, tabaquismo, etcétera. Imagínate, ¿no? Se, se daba cuenta el día de antier, a propósito del Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, este dato que usted daba, que México ocupa el primer lugar en embarazo de adolescentes entre los países de la OCDE. Pero también otro dato preocupante es que uno de cada cinco embarazos se da entre los diez y diecinueve años de edad y de ellos más del setenta por ciento son no planeados. Y otro dato también que nos ofrecían es el hecho de que es muy alto el porcentaje de muertes de menores que abortan. ¿Podría ampliar un poco más esto, doctor? Los, digamos, este, miren, yo podría enumerar cinco los riesgos de un embarazo en la edad que tú estás mencionando. Es decir, entre los diez y los diecinueve edad. Una. Las complicaciones durante el parto y el embarazo es, fíjense, es la segunda causa de muerte en ese grupo de edad. O sea, cosa que se puede prevenir, ¿están de acuerdo? O sea, las complicaciones. La causa de muerte en ese grupo de edad. La segunda causa de muerte es por complicaciones del embarazo y el parto. Dos. Los abortos en condiciones inseguras son sumamente peligrosos. En ese grupo de edad, entre los diez y los diecinueve años, ya que existe un riesgo aumentadísimo de mortalidad materna. Y los riesgos, sobre todo, que encuentra la paciente, una paciente que está embarazada, a los riesgos propios del embarazo, ¿no? O sea, la presión, el morraje, etcétera, ¿no? Ahora, hay una coincidencia en el sentido de que hay un grave incremento en la incidencia de embarazos de menores y no parece ir hacia la baja, ni se ve la posibilidad de que vaya hacia la baja. O sea, ¿de quién sería la responsabilidad o cuál sería el porcentaje de responsabilidad que le tocaría a la familia, a la sociedad, a la escuela, al gobierno? Pues mira, la intención quizá es no juzgar, pero sí decir que, bueno, el porcentaje, digamos, está repartido entre todos. O sea, lo que el médico o la... En la escuela se puede decir quizá en casa los padres lo pueden minimizar o dejar a un lado o no abordarlo, que también es un problema serio. O inclusive en la pareja, ¿sabes? Muchas veces, pues, son chicos que ya viven en pareja o inclusive no les permiten utilizar un método anticonceptivo. O lo primero que abordé, ¿no? O sea, los padres no intentan, este... digamos, tratar ese tipo de temas o porque no lo saben, o porque les da temor, o de todo saber por qué, ¿no? Entonces, pues, todos tenemos nuestra parte de corresponsabilidad, ¿eh? En ese sentido. Estamos charlando con el doctor Fernando Pineda Sánchez del Instituto Nacional de Perinatología. Sin embargo, doctor Antier, en estos mismos micrófonos, decía el doctor César del Bosque, titular de la jurisdicción sanitaria número 6, con cabecera aquí en Torreón, que para él no era tanto un problema de desinformación, porque se realizan jornadas de información desde la escuela primaria, quinto, sexto, y también en secundaria. Sin embargo, a unas sabiendas de la información se incurren este tipo de prácticas, es decir, de embarazo, y no solamente de embarazo de menores, sino también de abortos en menores. Entonces, como que ahí hay otro problema más de fondo, ¿no, doctor? Bueno, pues, este... Sí, no... Insisto, si voy, por ejemplo, a una secundaria en este momento, muchos chicos conocen los métodos anticonceptivos, o sea, eso es información, pero sí también, obviamente, hay desinformación en el uso correcto del método anticonceptivo. Es decir, el método anticonceptivo debe ser un traje diseñado a la medida de cada persona, y no... y no, este... por recomendación de una persona que no... o por una moda, ¿no? O por un, este... digamos, por un grupo de personas, por ejemplo, en la secundaria o la preparatoria, y esto, bueno, a mí me cae bien, pues a mí me también... a ese grupo de personas le cae bien, a esas chicas le caen bien, pues a mí también me debe caer bien. No, o sea, no es así, sino que debe... como que debe ser personalizado, ¿saben? Entonces, sí es importante la información, pero sí es importante la información también personalizada, porque cada persona es distinta, cada método anticonceptivo debe ser... Yo insisto que no hay ni buenos ni malos, sino adecuados e inadecuados para cada persona. Y es ahí en donde existe la falla del método anticonceptivo. Si yo acepto un método anticonceptivo que alguien me recomendó que no es... o que yo escuché o que yo vi en el radio, leí en el periódico o escuché en el radio, a lo mejor no me cae bien a mí. Y ahí viene la falla del método anticonceptivo. Doctor, buenos días. Les saluda Marcela Pámanes. Buenos días. Hay varios aspectos que preocupan en torno a esta situación que se viene dando. Ya se han comentado algunos de ellos, pero creo que también se deja muy de lado y tendríamos que incluirlo en la revisión del caso. Es, como ustedes dicen, al producto, es decir, al bebé de las madres adolescentes. Porque, bueno, finalmente se colocan en una situación de riesgo y además con posibilidades altas algunas veces de que los bebés nazcan con alguna situación que comprometa su salud de por vida. y si ya tenemos un sistema de salud tan presionado por la cantidad de derechohabientes, pues esto es todavía una rayita más al tigre, ¿no? Sí, claro. Los hijos, por ejemplo, tú tocas un punto sumamente importante, nos estamos abocando a la madre, pero ¿qué pasa con los hijos, no? Exacto. Los hijos de las madres de estas chicas menores de 20 años tienen 50% más porcentaje de mortalidad prenatal o de morir inclusive en las primeras semanas de vida. Es decir, son son bebés solamente frágiles, ¿no? Y este la mitad puede ser que inclusive los datos son de que pues que aumenta muchísimo la mortalidad, o sea, mueren, pero la otra mitad nacen en condiciones de salud muy deprobables, ¿no? Entonces sí necesitan una atención y no una atención de consultorio, me explico, sino una atención especializada en un hospital de tercer nivel donde ahí no solo los gastos aumentan sino que también todo, todo, ¿no? Lo demás, la atención en general, ¿no? Sí, y esto que usted nos comentaba que me parece que es importantísimo de que el método anticonceptivo tiene que ser personalizado y que de ninguna manera puede ser lo que le funcionó a la vecina o a la tía de mi amiga puede ser utilizado como referente pero luego vamos al tema de que muchas de estas chicas están en la indefensión es decir, no tienen por sí mismas una seguridad social que les permita luego atenderse previo al embarazo es decir, determinando y definiendo el método anticonceptivo y luego en el seguimiento al embarazo que es tan tan importante si para una mujer con una madurez física y emocional hay que darle seguimiento al embarazo mes a mes pues en un adolescente muchísimo más exactamente entonces imagínense una vez que ya está embarazada la chica tiene que estar permanentemente constantemente minuciosamente revisada porque ya de entrada cuando en esta edad es un embarazo de autoridad exacto hay una hay una pregunta que nos hace llegar Mari Carmen Mireles dice ¿qué opina el invitado del aborto en cuanto al tiempo de embarazo en que se puede considerar que ella es una vida humana y si está de acuerdo con la interrupción del mismo sin ninguna causa justificada? Bueno este digamos en términos estrictamente biológicos la el la vida humana empieza no no en la unión del estormatisóide y el óvulo sino empieza cuando ese óvulo ya que está refundado se implanta en una parte del útero que se mandó medio entonces este es ahí en donde empieza prácticamente a gestarse una nueva vida ¿qué es a a las cuantas semanas de embarazo? eso es justamente antes de la de la quinta semana de embarazo obviamente o sea la eso esto inclusive estoy hablando a los primeros días del embarazo en la primera semana de embarazo a los siete días es cuando inicia la implantación lo que se es el término embriológico pues de esto que estoy comentando con implantación entonces es justamente pues uno es que en la primera semana de embarazo entonces muchas veces me han preguntado esto y este en ocasiones me preguntan bueno si el tío es abortivo o no o este tipo de cosas la verdad es que mientras no se implante no es un aborto y voy contestando a la otra pregunta pues bueno pues miren yo no es que esté ni a favor ni en contra simplemente lo que sí estoy a favor es que cada persona toma la decisión de su propia vida ¿no? Doctor ¿y qué tan usual es el empleo de la pastilla del día siguiente? ¿se ha popularizado entre las jóvenes o no hay una estadística? Sí miren este dos datos importantes en relación a la anticoncepción de emergencia una es el método anticonceptivo hormonal menos eficaz de todo y el segundo dato que es quizá un poco más alarmante que el primero es el método anticonceptivo hormonal más vendido en México vaya entonces no son no son datos que me los saqué yo desde la manga sino que son datos de la industria farmacéutica ¿no? de los de las personas que tienen farmacias alrededor de la República Mexicana ¿no? o sea que están eligiendo este resolver en lugar de prevenir están abusando de la anticoncepción de emergencia y este y eso hace que fíjense la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar uno o tres eventos de estos de anticoncepción de emergencia al año ¿no? y este en nuestro país hay datos de que se utilizan de uno a tres veces al mes entonces imagínense ¿no? no hombre muy bien doctor Fernando Pineda Sánchez del Instituto Nacional de Perinatología nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos les agradezco mucho y nos gusta recordar que hay métodos anticonceptivos que pueden utilizar las adolescentes o sea que pueden que a todo el mundo pero sobre todo las adolescentes donde la falla del método anticonceptivo es el uso continuo el implante subhérmico el dispositivo introtelino y la inyección subhérmica son anticonceptivos de largo plazo entonces se coloca con la paciente y prácticamente una eficacia muy alta y nos olvidamos prácticamente de ella y nosotros de cualquier riesgo de embarazo son altamente efectivos y que pueden durar tres, cuatro o cinco años muy bien nuevamente nuestro agradecimiento doctor les agradezco mucho saludos buenos días